donde dan a conocer qué fue lo que ocurrió en la muerte de una persona en una posta de la ceiba. Uno, que este martes 11 de febrero de 2020 a las 7 y 55 de la noche se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Oscar Armando Urbina en el módulo de celda de la unidad departamental de policía número uno en la ceiba Atlántida. El ciudadano fue detenido por la falta de escándalo en vía pública. Una hora después se encontró su cuerpo sin vida con aparentes signos de suicidio. Para realizar el respectivo levantamiento cadavérico y determinar la causa y manera de muerte se dio parte al Ministerio Público para que a través de la Dirección Nacional de Medicina Forense se esclarezca el hecho. La Policía Nacional reitera su compromiso de transparentar las acciones en el marco del respecto irrestricto de los derechos humanos de la población. Bueno, básicamente no dice nada nuevo el comunicado, solo que fue detenido por escándalo en vía pública y una hora después este ciudadano fue encontrado muerto. Y creo que son cuidadosos porque habla de un aparente suicidio. Aparente suicidio y que da el nombre Oscar Armando Urbina. Oscar Armando Urbina fue detenido a las 7 y 55 de la noche por escándalo y posteriormente informaron una hora después apareció muerto.